Perdón a este gato que me iban a vender el motor ese para mi que era gusto no me iban a vender nada me dijo que no juntaban más oh esta bueno esta es la máquina bro este motor lo estoy dando como en 15 m lo estoy dando ya tengo un problema bro aquí en la agencia en el derecho estamos vendiendo no hay bro no hay bro lo que pasa es que la agencia me lo quiere quitar yo a lo mejor estoy de derecho que me lo quiera pagar los bebés son los bebés son 17 para agarreses si pero bajame la agencia que tu es mala mira si no no ay no ay no son 15 mil porque yo no saque cuanto tuve que buscar eh vamos a meter 10 por ahí dame 12 para que tu vayas 10 por ahí dame 12 10 paselo 10 hombre que estamos ojo y date rápido pon que ahí cheque gracias hermano mio la que te salga ya tu sabes esta torre y ahí tiene gasolina de todo eso eso me hay que prender y darle para allá pero que hice mi hijo no me quedé sin moto y ahora pero me gané 12 mil y el niño lo debe enterar me voy a comprar para solita ahora voy a comprar mami subate subate ¿y por qué? porque esto es un x100 suzuki nadie lo echaba son todos los mejores y para ti yo no te voy a comprar el tigre subate mami ven a donde te vayas para que vayas también el tigre es tuyo el tigre es tuyo si oye ahora este panchito no va a venir subate ven yo te voy a sacar más subate ¿en serio? ¿en serio? subate yo sé que tu quieres yo te vi la carita wow mira tu la carita mira tu quieres miralo ahí te reíste es eso para decirte a mi no te imaginas como estoy nuevo compro yo ahora mismo esto es 100 mil a ti es? si dale tu sal un día no van a pagar tu libro pero tu me estas dando cotorra que te estas dando cotorra si y te tienes que dar la cotorra que se yo lo oigo no era que tu que tenía más y que tu suzuki nuevo y eso pero yo te ando joseando vamos a ver 50 por la gasolina y yo no ando buena pero es en serio que tu me hagas a cabrar ay hombre que tacaña tu eres no te he montado más mi suzuki gracias no te he montado más mi suzuki gracias no te he montado más mi suzuki ay que frío me metí en esa piscina y salí con más frío no 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 ay tengo un reloj digital no se daña por nada y este tipo ahora mira la máquina que compre que era lo que te gusta mía la máquina potas laja 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 esta laja laja esta lajita laja laja No, nada, eso, claro que está bien comprado. Pues si yo no me voy a cobrar nada, si yo me voy a pelar el tono, si yo me voy a pelar el tono. ¿Pero te gustó o qué o qué? Espérate, espérate, me gustó, está lindo, está lindo, pero... Tacho, era 15.000 y me lo dejaron 10.000. Ah, pues tú me entiendes, ¿y cómo tú negociaste eso? ¿Tú sabes que eso es mejor? Pero como tú negocio tienes que... ¿Sabes cómo son los cambios? La amiga también es tú, que no entiendo, tú no puedes hacer tú. ¿Y no tienes cambios, tío? No. Ah, pues así es raro. ¿Eso yo no me voy a cobrar? 10.000 le dije. ¿Cuánto? 10.000 le dije. Ay, ya, te lo damos en 15.000. ¿Y de ahí 10.000? ¿10.000 le dije más? Sí. Ah, pues tú lo damos en un y... Pues a veces, mirá que me quedaba... Pero ¿qué está bien comprado? También comprado, a ver si prende una sola pata, yo voy a ver si está más fuerte. ¿Por qué me lo aportó? ¿Prendió? ¿Prendió bien? Sí, yo estaba de suerte. A nueve, ¿viste? ¿Y tú te pones? ¿Y tú te pones? ¿Y tú te pones? A nueve, ¿viste? ¿Cómo prendió? ¿Prendió de una sola pata? De una pata prendió, un motuño tan nuevo, eh. Nuevecito de caja prendió. Yo no traigo todo. Pero ahí se fue. ¿Es mi motor nuevo? Ay, mi madre me dejó a pie. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, Dios mío? ¡Ja! Me lo prestó. Y ahí cree que yo se lo vuelvo a beber. Eso no lo vuelvo a beber. ¿Sabes cuándo sueña? Sí, lo ve. Con los humanos, Manu. ¡Wow! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!